Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al segundo pase del concierto de navidad de la Ucla Municipal de Música, Danza y Teatro. Queremos darle la bienvenida, desearles muchísimas felicidades y decirles, bueno, que el tamaño no importa, pero en este caso sí, porque hemos tenido que hacer dos pases y bueno, y que hay mucha gente que igual no ha podido venir, pero tienen que entender que el espacio es muy reducido. Así que en la Carta de los Reyes Magos, a Papá Noel, por favor, pidan que el próximo acto sea en el teatro. Vale, ya yo les pido. Bueno, decirles, bueno, dar la bienvenida al gerente de la... de Gestel, Jesús, y a todos. Bueno, el primer tema que van a interpretar será Indemud, con arreglo de Félix López. A continuación irán, porque ustedes tienen en el programa que la danza es más abajo, pero a continuación irán los dos grupos de danza. Y decirles también que en el número ocho no se va a hacer a Deste Fidelis, ¿de acuerdo? Entonces, desearles muchas, muchas felicidades otra vez y que se lo pasen muy bien. Gracias. 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 Bueno, decir que el próximo tema que vamos a cantar, que vamos a interpretar, perdón, es la música de la Navidad. Y es una composición de la propia autora de la intérprete de Nayara Díaz. Enhorabuena Nayara. Gracias. Gracias. Aplausos. En las calles, feliz Navidad, con ustedes voy a cantar la música de la Navidad, la música de la Navidad. Las familias se reúnen, la Navidad nos unen, dejemos las tristezas atrás y disfrutemos la Navidad. Noche buena vamos a celebrar, y niñas y cosas vamos a tocar, el Belén, las luces, la tristeza va a acabar, porque llegó Navidad. La época más bonita del año, por eso hay que celebrar, feliz Navidad, con ustedes voy a cantar la música de la Navidad, la música de la Navidad. La Navidad 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 Gracias. 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 Esto es equipo de Champions. ¡Gracias! ¡Gracias!